Música 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 ¡Me llega otro wey!! Vamonos Rencio Música ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajajaja! ¡Chico! ¡Cambio de respawn! ¡Vámonos retiop! ¡Oéchesi! Ah, no mames, soy el líder Y no menos que este pinche mapa ¿Qué hago? Corro ¿Me hago bolita? Bueno Ahí, quédate Ahí está su líder ¿Qué es tu apoyo? Ahí está su líder, ahí está su líder Ah, qué p... No mames El que vaya por el medio, su líder está solo Si le llevan por el medio, ya lo armaron Hay dos a la derecha No mames No mames No mames No mames No mames, estoy corriendo Soy líder No, voy a ser un pendejo nomás Boomer Caí uno Caí a uno Libre Agarro Lo necesitaba Che, vale Uy, trío mortal Che, cona Mátalos a todos Aquí adentro Estoy lista No te voy a dar vuelta No, me salieron de enfrente En Granada En Granada En Granada Ah, huevo ya lo he visto Está Bueno Se arruchó Si no te mueves, muy No te ven, güey Si no te mueves, eso te ven Atrás Joder No, de Granada El último Está picoteado el banco ¡Mamá, trío mortal! Huevo Tres al hilo, huevo En pipí, qué chingo No se me la cabeza Que el Sniper está allá, güey Ahí te va la cabeza Sí, ya lo vi Está en descarga El Sniper lo tiene el líder El líder contrario A ver, hay que tomar control Cambio de respawn Sí, güey Sale una acá atrás De nosotros, güey Me la juego Por el Franco Moe, está líder Sí, güey Pero vienen más ¿Cómo me ves? Hijo de tu puta madre ¡Vamos! ¡Ve atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, Magre! ¡Atrás, Magre! ¡Atrás, Magre! ¡Te caen por atrás! ¡Sinono, Simón! Ahí está Lo tiene el... ¡Qué pinche manco! ¡No seas mamón, güey! ¡Dos golpes! ¡Qué pinche! Está rodeado nuestro líder, güey No, güey Me está dando lag Estoy lista Está casi bien El apoyo sube uno ¡Abajo, líder! ¡Abajo! ¡No, ya mamó! Uy, me lanzaron la ca... Nemesis Hijo de... Justo cuando me estaba a montar El crío mortal es así la grabó Se supone que por lo que me viene así Les doy para el... El bome ¡Ay, güey! Descarga No, mira ¡No, güey! Son tres, creo Sí, retenerá la bomba Ya lo he visto Estoy lista No, mames ¡Ah, güey! ¡Ahh! ¡Qué pinche! ¡No, mames! Para sentirme culero, pues Porque por fin ya tenía el tren encima, güey No, mames Se ve bien ojete eso Es más, la voy a grabar para publicarla Igual yo estoy dando un pequeño masaje en tu cabecita Porque ves lo que incluye el corte de cabello ¿Verdad? Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos